¿Quieres hablar real español desde tu primera lección? Sign up for your free lifetime account at SpanishPod101.com ¿Entendiste a qué me refería cuando dije golazo y tipazo? Pues bueno, estas palabras usan sufijos y el día de hoy vamos a hablar sobre eso, sobre el sufijo ASO. So, hi there my beautiful friends of SpanishPod101.com As you might know, my name is Diego and Evraine is not still with me, but in the next video he will definitely be with me. So guys, if you are interested in learning more about this suffix, the suffix ASO, then stay with me and enjoy this video. Un sufijo en pocas palabras es una parte que se añade al final de una palabra que hace que cambie muy ligeramente su significado. En este caso vamos a hablar sobre el sufijo ASO. Como escucharon las palabras, golazo y también tipazo. ¿Pero a qué se refiere este sufijo? Pues bueno, en este video vamos a ver tres principales significados de cuando añadimos ASO. Así que vamos a empezar con el número uno. Y bueno, el primero es que este sufijo es algo aumentativo. Es decir, que enormece, que hace un poco más grande una cualidad. ¿Vale? Por ejemplo, gol. Todos sabemos lo que es un gol. Pero si tú dices fue un golazo, quiere decir que fue un gol sorprendente. Un gol enorme. Un gol grandioso. Un gol de alabarse. Eso es un golazo. Otra palabra puede ser un susto. En este caso, debido a que la O y la A juntas sonaría un poco raro pronunciarlo, vamos a sustituir O por ASO y podríamos decir un sustazo. Pues claro, un susto. Ese es un susto, ¿no? Pues bueno, un sustazo es un susto enorme. Ay, esa película, no, de verdad que sí me dio un sustazo, la verdad. Un sustazo. Entonces, el primer uso es que el sufijo ASO es aumentativo. El siguiente tiene que ver con un valor afectivo. También podemos usar ASO para engrandecer nuevamente, pero más con un valor afectivo. Lo usamos con ciertas personas. Por ejemplo, podemos decir en lugar de Efraín es mi amigo. Es como, sí, él es mi amigo. Pero podría decir que él es mi amigazo. Amigazo. Entonces, un muy buen amigo. Un amigazo. O de que lo quiero más o menos, más o menos, pero sí, sí lo quiero. Entonces, él es mi amigazo. Otra podría ser también, él es un tipazo. Él es un tipazo. Es decir, lo quiero. Eres un tipazo. Muchas gracias por siempre apoyarme. Eres un tipazo. Muchas gracias por siempre apoyarme. Entonces, el segundo uso, recuerda que es para expresar un grado afectivo. ¿Vale? Ahora, el número tres lo usamos como un golpe brusco, como un golpe abrupto. Y bueno, en este sentido, lo podemos usar con partes del cuerpo, lo podemos usar también con objetos a los que les añadimos ASO. Una de las palabras más comunes si vas a México es la palabra madrazo. Que, por cierto, voy a hacer otro video donde voy a hablar de diferentes significados de la palabra madre en español. So, obviously, you won't want to miss it. Madrazo es también un golpe, un golpe fuerte. Me metió un madrazo o me dio un madrazo. Pero también lo puedes usar con otras partes del cuerpo. Por ejemplo, el codo. Un codazo. No, también lo podemos usar con otros objetos. Por ejemplo, con un martillo, a hammer, podría decir un martillazo. Un martillazo. Y también lo puedes combinar de formas extrañas con otros objetos con los que puedes golpear a alguien. Sí, yo recuerdo en la secundaria cuando, solo por gusto y porque era un poco tonto en ese momento, pues le aventaba cuadernos a un compañero. Entonces, podríamos decir que eran cuadernazos. Cuadernazos. Es decir, un golpe con un cuaderno. Y lo puedes combinar con muchos otros objetos. Si te lanzan una botella de agua, es un botellazo de agua. As easy as that. Así que, bueno. Dime, ¿conoces alguna otra palabra? ¿O has escuchado otra palabra que termina con aso? Ponlo aquí en los comentarios. Eso es todo. Mi querida familia, TheSpanishPole101.com son unos tipazos. Por supuesto que lo son todos ustedes. Y no olviden darnos su pulgarazo. Su pulgar arriba. Y también compartan este video con sus amigazos. Claro que sí, como no. Y por favor, no olviden de downloadar tu gratis PDF cheatsheets. Write that SpanishPole101.com slash learn-with-PDF. O sea, es incluso easier if you just click on the link down below. You are awesome, people. Thank you for following us. And see you in our upcoming video. Hasta luego. And see you in our next video. Bye-bye. 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 Bye-bye.